El proyecto trataba sobre unos yacimientos arqueológicos, la importancia de preservar la ruina arqueológica romana. Y bueno, estuvimos desenterrando una ruina romana, unas casas, lo que quedaba de un muro. Unos restos. Sí, y después también estuvimos haciendo un papel show, que es un... Marioneta. Sí, para representar a los niños la importancia de la preservación de la ruina romana. Bueno, en principio el viaje hay que costeárselo uno mismo, pero después se reembolsa el dinero. Y bueno, cuando llegas, pues te dan dinero para poder comer y te dan dinero para poder salir o poder hacer tus gastos propios. O sea que por el tema del dinero no es un problema. Yo no tengo ni idea del inglés y cuando llegué, aún menos, dije, aquí no aguanto ni una semana. Pero ya se te va haciendo el oído y además la gente también tiene muy buen rollo. Que ahí tampoco tiene todo el mundo un C8 en inglés ni nada por el estilo. Que tú llevas poquito a poco soltándote y más que nada el oído. Me he abierto mentalmente porque antes tenía miedo a salir fuera de España por el tema del idioma, por el tema de no conocer el país, como moverme a través de la ciudad o a distintas ciudades. Y la verdad es que he ganado mucha soltura, quiero volver a irme a partir de ahora. Bueno, pues yo animaría a todo el mundo que hiciese un voluntariado porque es algo que realmente es increíble. Conoces gente genial, conoces gente de otros países que piensan distinto a ti, que tienen distintas culturas. Es verdad que al principio es duro porque te tienes que adaptar a un sitio nuevo, gente nueva, idioma nuevo. Pero es verdad que poquito a poco se te va haciendo al cuerpo y te va alegrando de haber dado este cambio. Es verdad que ya depende del tiempo que te le dediques, que no es lo mismo un mes que doce meses, pero en verdad el inicio es lo mismo. El miedo lo supera y ya todo, ya fluye tranquilo y tú ya te vas adaptando a todo.